Hola, feliz lunes, ¿cómo están? Mi nombre es Jeris y les voy a compartir todo lo que me llegó en mi pedido de campaña 11 de Oriflame México. Bueno, como en cada campaña, tenemos productos nuevos de lanzamiento y en esta campaña se está lanzando, dijera Jessy, nuestra ansiedad. Una nueva emoción llega a Oriflame y es nuestro nuevo desodorante 72 horas Power Move. Este está diseñado para moverte, para las personas que hacen actividad física. Imagínate tú y yo que nada más estamos sentadas. No, pues este desodorante te va a encantar. Desodorante antitranspirante hasta 72 horas de uso continuo sin sudoración ni mal olor. De verdad que te va a encantar y tiene, deja, vamos a olerlo. Tiene un aroma un poco cítrico. Huele muy bonito, muy rico, huele a limpio, huele a fresco y es un desodorante transpirante unisex. Este lo pueden usar tanto hombres como damas y es la presentación en roll-on y en spray. Yo tengo la de roll-on porque son las que prefiero. Siento que la de spray no me dura mucho. Entonces tenemos de lanzamiento estos desodorantes y pues obvio aproveché dos porque recuerden cuando están de lanzamiento están más económicos. Además tenemos de lanzamiento nuestra nueva remasterizada pantalla solar Novege que ahora cambia su presentación. Es la misma cantidad de 30 mililitros, déjenme les confirmo sí, pero ahora viene una presentación alargada. Además de que trae este tubito porque la fórmula se hizo más fluida, vean, se hizo más fluida y por ende es para todo tipo de pieles, pero más para las grasas que es como lo típico en nuestro Latinoamérica. La puedes usar antes de tu maquillaje y después para retocar. Huele muy rico y tiene tecnología anti-edad que te va a ayudar a desvanecer manchas, a eliminar arrugas. Y mira, aquí trae un QR. Si tú escaneas este QR te manda a más información del producto. Protector solar facial con protector solar de 50 y además es crema de día. Si tú eres una persona básica que no tiene skin care, búscate un limpiador y esta para que puedas estar dándole a tu piel lo que necesita durante el día. No olvides retocar el protector solar, más o menos, si no me falla la memoria, lo del factor de protección 50 es para 7 horas. Entonces a las 7 horas hay que volver a retocar. Este te digo que tiene tecnología Advanced Skins Protect diseñada para prevenir el envejecimiento prematuro de la piel. Prepara la piel al instante. Prepara la piel al instante. La piel se siente suave, tersa, hidratada, apto para pieles sensibles. Además estaba leyendo que te deja un acabado de prebase, que te deja una piel luminosa y jugosa. Así que la estaremos probando para darle más experiencias personales. Además dice que tiene vitamina E y en esta campaña nos está quedando con el 40% de descuento. Está en 400, viene la venta en 300 y menos en 40 nos queda en 180 pesos. Así que aprovecha, úsala, compruébala y compártela. También tenemos de lanzamiento esta nueva línea, Up Love, Up Love, dice Santiago Salazar, que consta de así, 8 productos. Este así es el paquetito, pero así es toda la línea, incluyendo la crema de manos. ¿Qué vas a encontrar en este paquetito? Vas a encontrar toda una experiencia para una ducha sustentable y natural. Bueno, vamos por el orden. Un shampoo con extracto de manzana y kale, que es purificante, ideal para cabello graso. Me encanta cómo son de espeso los productos y rendidores. Este es un shampoo con aceite de manzana y extracto de hojas de kale. Es un shampoo purificante, de uso frecuente y ligero, cremoso, jugos verdes purificantes para la piel y el cabello. Diseñado para cabello graso, inspirado en delicioso jugo de manzanas y kale, ricos en vitaminas C, E y K. Disfruta de una refrescante experiencia de limpieza para la piel y el cabello. Este es para el cabello, este es para el cuerpecito, que es el gel de ducha Up Love, que suaviza e hidrata. Con aceite de limón y extracto de zanahoria y jengibre. Ayuda a que la piel se sienta suave y fresca. Extracto de zanahoria rico en metacaroteno, que es un antioxidante que fortalece cosméticamente el cuerpo y la piel. Y tiene jengibre que cuenta con propiedades estimulantes en combinación. Ayudan a acondicionar, suavizar y dejar la piel radiante. Así que este es para el cuerpo y este es el que yo más quiero probar porque es un acondicionador sin encuagre. Vamos a ver la textura. Vean, está súper cremoso. Es un acondicionador que te vas a... Ay, huele delicioso. Es con flor de plátano y acaí. No, acaí. Se llama acaí. Estoy investigando. Se dice acaí, que son estas moras orgánicas. Vean cómo está de espeso. O sea, ni se me cae. Este acondicionador sin encuagre fortalecedor está hecho con extracto de flor de plátano y extracto de vallas de acaí. Actúa como guardián natural de la piel y el cabello. Es una rutina capilar con extracto. Protege la piel de factores externos dejando visiblemente y cosméticamente una vez una test fortalecida y juvenil. Entonces, este dice aquí, modo de empleo, aplicar sobre la palma de la mano una cantidad de acondicionador después del baño para, posteriormente, sobre el cabello húmedo y de uso del champú habitual, frotar inmediatamente, suavemente hasta extenderlo uniformemente desde la parte media hasta las puntas. No se requiere enjuagar ni proceder a peinar de manera habitual. Entonces, vean, huele delicioso. Yo no tengo el cabello húmedo, ¿verdad? Pero no lo vamos a desperdiciar, no lo voy a poner como crema de peinar. Y les digo si se puso feo, si se puso blanco o qué onda. Entonces, con estos tres productos, tú estás cuidándote en la ducha. Y además trae una crema de manos que es para hidratar las manitas de este aroma de jengibre con naranja. Huele delicioso. Vean, esta tiene una textura ligera. Vamos a ponerla acá. Vean. Ay, huele delicioso. Y no deja blanco, no deja grasoso. Y se deja la piel súper suave. Este viene con una mascarilla y así, el paquetito. ¿Sí? Las mascarillas ahorita les voy a explicar de qué tratan. Este es así. El champú viene con esta. Y el acondicionador viene con esta. Todo el paquetito. Entonces, las cremas están súper económicas a sólo 50 pesos o tres por 100 pesos al socio. Entonces, yo aproveché y las pedí. Y las mascarillas lo que traen es que dos son hidratantes y esta es exfoliante. Gel facial exfoliante con extracto de aceite de manzana y extracto de hojas de kale es purificante. Un exfoliante facial con una deliciosa fórmula diseñada para el rostro graso. Inspirado en deliciosos jugos de manzana y kale ricos en vitaminas C y E. Disfruta de una refrescante experiencia de limpieza de tu piel. Exfolia y limpia los poros que le dará a tu piel apagada y cansada una infusión. Una infusión cosmética de frescura haciendo lucir visiblemente suave e hidratada. Este es un exfoliante. Ay, ya quiero usarlo. Esta es facial hidratante y fortalecedora y esta es facial hidratante y energizante. Entonces, puedes usar el exfoliante y después esta y a la semana el exfoliante y después esta. Yo creo que sí te sale como para unas dos aplicaciones sin problema. Esta, pues ya vimos, huele delicioso. Además, tenemos, pues ya vieron aquí ustedes, todos estos protagonistas. Ah, acá tengo la otra más que yo. Todos estos protagonistas porque tenemos aniversario de la línea Duology. Esta línea Duology de cuidado del cabello está sensacional. Y recuerda siempre usar shampoo y acondicionador. ¿Por qué? Porque muchas personas son las que dicen, es que el shampoo me dejó el cabello reseco, maltratado, con muestro pajo. Es que el shampoo, la función del shampoo es limpiar y proteger el cuero cabelludo. Darle elementos al cuero cabelludo para mejorar la calidad de tu cabello. El shampoo no te va a fortalecer, hidratar o revivir tu cuerpo del cabello. Para eso son las mascarillas y los acondicionadores. Entonces, recuerda usar shampoo y después del shampoo, si te deja el shampoo y el cabello bonito, pues qué padre. Quiere decir que tu cabello se adaptó a esos ingredientes. Pero si no, es normal. Necesitas usar acondicionador para acondicionar ese cuerpo del cabello. Así que ahorita toda la línea Duology está en súper descuento. Shampoo, acondicionador, el exfoliante capilar, la crema de peinar y los tónicos. Aquí como puedes ver, tengo varios tónicos que son de la línea anticaída y creo que tengo solo uno que es de la línea de la caspa. Déjenme enseñar. Es este. Hay dos tónicos. El que tiene las letritas moraditas y el que las tiene plateadas. El que las tiene plateadas es un tónico anticaída. Yo por eso tengo tantos aquí, porque me ordenaron. El tónico anticaída lo que te va a ayudar es a detener la caída del cabello y estimular el crecimiento de cabellos nuevos. Y el tónico equilibrante te va a ayudar a equilibrar el exceso de grasa o de sebo en el cuero cabelludo. Si tienes tecata, si tienes caspa, si tienes comezón, este te va a ayudar mucho. Te va a ayudar a controlar esa producción en exceso. Te va a ayudar a entrar a los poros, al cuero cabelludo y hacer esa labor. En cambio, este te ayuda a detener la caída del cabello, ya que fortalece el cabello desde la raíz. Y a estimular el crecimiento de cabellos nuevos. Entonces, puedes usar ambos, claro que sí. Puedes usar este dos meses, después este un mes y así te la llevas para que puedas tener un cuero cabelludo saludable. Además, pedí también este cepillito que me encanta, que es como para hacer peinaditos. Porque deja el cabello bien afiladito, vean. Y aparte tiene esto como para hacer los partidos. Viene muy económico, en 50 pesos si mal no recuerdo. Entonces, además de entender que los plásticos con los que se hacen estos cepillos son plásticos reciclados y reciclables. Así que no estás participando en la fabricación de botellas nuevas como otras empresas. Todos los empaques Duology, todos los empaques de Love Nature son con plástico reciclado. También estos, este es un talco que viene súper económico. Este es para una clientecita. Y bueno, también es un talco perfumado que te ayuda a mantener la piel seca, olvidándote de la humedad. Los talcos que utiliza Oriflame son libres de advesto. Son talcos extraídos de manera sustentable y de manera responsable. Así que siéntate la confianza con toda la libertad y la confianza de usarlos y de confiar en que todos los ingredientes y materias primas de nuestros productos son certificados y no te van a ocasionar ningún problema secundario. Además también me cargué esta crema para la flacidez que viene muy económica. La voy a estar usando aquí en mi pancita y en mis bracitos. Como ustedes saben, yo pasé por una pérdida de peso de alrededor de 30 kilos, alrededor de 3 años ya. Entonces no pienses que de un día para otro. Yo pesaba alrededor de 95 kilos y ahorita peso 65, 68. Entonces quedé flacidita de algunas partes de la piel como de aquí y de mi pancita porque tengo un bebé de 2 años. Entonces voy a estar usando la crema Body Edition para reafirmar y les estaré diciendo cómo me va. Esta crema tiene ácido hialurónico así que va a ayudar a fortalecer la estructura de la piel. Dice crema gel reafirmante corporal con ácido hialurónico que está enriquecida con ácido hialurónico. Ingrediente clínicamente probado para darte un efecto de firmeza a la piel con una refrescante fragancia floral. Favorece una piel tonificada y más firme. Mejora la textura y elasticidad de la piel y ayuda a mejorar la elasticidad y que la piel luzca joven, terza y radiante por más tiempo. Así que la estaré usando. Recuerden que en la edición del video les voy a poner aquí los precios en los que viene cada producto en la revista. Y estos dos son remates que no te puedes perder. Estos labiales están muy lindos porque son unos labiales humectantes con brillo y con color. Brillo, color y humectación. Y me encanta la presentación porque es esta esponjita. No te dé miedo de nuevo cuando está nuevo darle vuelta porque tarda en salir el producto. Pero una vez que sale, sale a puños. Así que tampoco te pases. Vamos a darle vueltitas para que veamos. Este tono que yo pedí es el tono Magnetic Red. Yo ya tengo otros dos tonos. Les voy a hacer los videitos con los productos para que ustedes vean los colores. También les compartí en mi estado de WhatsApp y en mi página de Facebook todos los tonos reales. Porque yo no los tengo todos, pero me mostré un video de Liz Arias que ella sí tiene todos los tonos. Entonces, ¡ay! Ahí está, ya salió. Les digo que tengan cuidado. Entonces vean, este tono. ¡Uy, qué lindo! Vean cómo pigmenta de bonito. Y me encanta que es una esponjita. Tiene un tono intenso. Vean. Intenso. Y no pegajoso. Este sí se transfiere. No es intransferible como que yo traigo. También los intransferibles están en oferta. Pero, ¡ay! No. Soy una amante de los labiales. No puedo tener tantos porque me voy a la bancarrota. Y es que no me los acabo. O sea, tengo labiales desde hace cinco años que no me puedo acabar. Porque sale otro y quiero otro y quiero otro. Y un día me anesto de un humor y otro día quiero otro. Pero, entonces, quisiera pedirme todos los tonos estos que vienen ahorita en 100 pesos. Su precio regular es de... Les voy a poner aquí de cuánto es, pero según yo es de 320 pesos. Vienen a 100 pesos y al socio les quedan con el 30% de descuento. Así que aprovecha y pídetelos todos. Ve qué bonita pigmentación tienen. Son muy humectantes y te dejan ver esos labios como jugositos, como brillositos. De verdad, muy, muy deliciosos. Y pues ya sabes, libres de plomo, de parabenos, de metales tóxicos. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas a veces nos comemos nuestro labial. Y imagínate, te vas a estar envenenando tú solita. Y otra oferta que viene, que ya tenía tiempo que yo no la veía, es este perfume que a mí me encanta porque es bien cítrico. Me encanta la botellita. Wake up. Es cítrico. Ahorita viene a 129.90 al público. O sea, está súper económico. Me quedó en 91 pesos. Es un eudito ley de 50 mililitros. Ven, Ademar, para ponerte perfume. Es bien cítrico. Huele muy rico. La botella está muy linda. Ordénate varios. Abre uno y vende los demás. Abre uno para que les des el olor a tus clientas. Y tú ábrete. Y tú vende los demás. Después te dejas este para ti, vean. O sea, la manchita está por atrás, pero se ve aquí así. La verdad que huele muy rico. La presentación está muy bonita. Es cítrico. Dice, recarga tu piel de energía y vitalidad con el vibrante aroma frutal cítrico y chispeante. Ah, 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 ah. Hojas de menta, el contraste de la miscle. Un aroma concebido para revitalizar tu espíritu, haciéndote sentir mejor que nunca. Ah, ah, ah. Bueno, entonces aprovecha y compra varias de estas fragancias. Te digo, solo 91 pesos al socio. Ahora hablemos de los regalos. Bueno, también compré estas, que son unas tarjetas perfumadas de las fragancias que se van a lanzar. En campaña 12. Si tú hiciste 50 puntos o más en campaña 10 y los repites ahorita en campaña 11, vas a poder recibir por 69.90 este gel de ducha de 300 mililitros. Está súper espeso. Se dice que es para las manos por la presentación, pero como no es antibacterial, lo puedes usar sin problema en el cuerpo. Este gel de ducha es de coco con cacao, con manteca de cacao y la verdad que está delicioso. Te deja la piel súper humectada y suave. Entonces, este vale 230, creo, 330 y te lo vas a llevar por tan solo 69.90 si eres socio y si hiciste pedido de 50 puntos en la campaña 10 y repites 50 puntos o más en la campaña 10. Además, si hiciste 100 puntos, si no hiciste solo 50, si no hiciste 100, obvio para hacer 100 hiciste 50, así que te ganas el gel de ducha. Por haber hecho 100 puntos vas a poder elegir entre estas 6 opciones de regalo la que tú quieras. Tú te darás cuenta la que yo elegí. Yo elegí este reloj, que miren, no me había dado cuenta que se sacó. Yo elegí este reloj cruzado, que de verdad está súper elegante, me siento como maestra. Es como un reloj de maestra, es cuadradito, tiene aquí los numeritos como en romano. Está muy lindo. Le hice otro hoyito porque me quedaba muy flojito y así me quedó bien, pero le hice el hoyito al punto de que no rebasara la mancuerna hasta acá, sino nada más que se quedara aquí. Entonces yo elegí este por tan solo $79.90. Todavía hasta este viernes 9 de agosto, si no me equivoco, vas a poder recibirlo, si hiciste 100 puntos y repite 100 puntos, por $79.90. A partir del sábado 10, vas a recibirlo por $199.90, que sigue siendo una súper promoción, pero siempre hay que ahorrar. Entre más ahorres, más vas a ganar. Déjenme les digo en qué empaque venían. Misha. Venía en este, en este verdecito. Y en este rojito me llegó este reloj y unos lentes que ya guardé. Este reloj también está en la revista, está a la venta, viene a $600, creo. Está divino porque es blanco, pero cuando le da el sol le aparecen unas rayas color rojita hermosos. La de esta la puedes sacar de aquí y usarla para el pelo o puedes usarlo. Yo así lo estuve usando como reloj. La verdad que está muy lindo. ¿Qué hiciste, amor? Diles hola, hola. Entonces, este a mí me llegó completamente gratis por haber sido parte del top 15 nacional de venta de protectores solares en la campaña pasada. Así que estoy feliz de haber ganado por mis ventas y además aparecer en el top y ganarme este reloj completamente gratis y unos lentes también. Y bueno, esta señorita la han visto aquí desde que inició el video. Esta maleta también me la gané completamente gratis por tener un invitado en la campaña. Recuerdo esos tiempos cuando te pedían 5 invitados por un trolley y ahorita por uno nada más nos la mandaron. La verdad que estoy muy feliz porque tengo planes muy bonitos para esta maleta. Con esta maleta tengo planes muy bonitos. Entonces vamos a ver qué pasa. Estoy esperando a una clienta que va a venir a verla. Si ella se anima a comprarla, pues ya estaremos teniendo ese dinero inmediato para poder colaborar. Yo soy voluntaria en una fundación y ahorita están recaudando fondos para un evento de útiles escolares. Entonces yo pretendo vender la maleta y con el dinero poder apoyar. Si la clienta que viene no quiere comprar la maleta, entonces la voy a rifar. Así que estén atentos para la rifa a 100 pesos el boletito y podrás ganarte este trolley. Y el dinero que se recaude va a ser para apoyar a la fundación. La fundación internacional María Luisa de Moreno que ayuda en 10 o 12 países, si no mal recuerdo, entre ellos México. Yo como voluntaria he podido participar en los eventos y ayudar. Y como beneficiario en algunas de cuartas ocasiones he podido recibir los beneficios de ser favorecida por la fundación. La verdad que me encanta. Amor, es un resistol. Me encanta poder ayudar a que más personas tengan la bendición de tener en esta ocasión un útil escolar. Un paquete de útiles escolares porque sabemos que están carísimos. Entonces esa es la intención con esta maleta. Y pues ya sabes, si a ti también te gustaría tener un negocio de ventas de productos de cosméticos naturales, orgánicos. Entre ellos maquillaje, accesorios, fragancias, cuidado del cabello, cuidado de la piel y nutrición. Únete a Oriflame, únete a mi equipo y recibe acompañamiento, entrenamiento y sobre todo mucho amor para que puedas tener éxito en Oriflame. Saludos, días de más. Bye. 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 Y lo mejor, poder estar con tus seres amados todo el tiempo. Gracias.